Así que bueno gente, bienvenidos a más, yo soy Saku y hoy vamos a estar viendo cuál es el mejor personaje en Soul Worker hasta el momento Y el personaje que ganó la encuesta fue Estela Y la verdad que estoy bastante de acuerdo con la encuesta que se hizo y con los resultados que salieron Porque Estela es uno de los mejores personajes que hay hasta el momento en Soul Worker Ya dejando lo que sería fanatismo de los personajes al lado y cuál será mi favorito o no Estela es uno de los personajes que está muy pero que muy bien hecho En el sentido de que es un tanque, es un healer, es un support, puede ser un DPS La verdad es que está muy pero que muy muy bien hecho el personaje y pues tiene un self support para ella La verdad es que uno de los personajes que está mejor hecho Y pues bueno, hay una fase del personaje, es también uno de los personajes entre comillas más complicados Según pues lo que sería la categoría en que ponen al personaje Uno de los entre comillas más complicados que usar porque tiene dos formas de usarlo O lo puedes usar o ataque, que sería el normal, el DPS O lo puedes usar en lo que sería la forma de suporte Ambos atacan pero la forma de suporte obviamente les va a quitar menos daño, etc. entre otras cosas También tiene dos formas de atacar, lo que sería con unas habilidades rojas o habilidades violetas La verdad es que son bastante, un personaje bastante bueno y a niveles altos es pero que muy muy recomendable Siempre hace falta una estela en lo que serían en las raids y en todo Ahora mismo para lo que sería alta los boys una estela es vital Y entonces también lo que sería también tiene muchos ataques que son en área Que son en área y que son de largo alcance La verdad es que son uno de los que los hace, uno de los personajes que son los que están más completos hasta el momento Y entre comillas pues digamos que también a niveles muy muy altos Si lo que te interesa es poder obtener el cambio de, o la pérdida de ataque que tiene a los niveles altos Eso puede ser recompensado con un 150% de velocidad de ataque En el cual sería algo muy porque muy importante la velocidad de ataque Porque recompensaría el ataque que se pierde o el daño que se pierde a niveles altos En lo que sería en la forma de DPS Y vas a estar cambiando constantemente lo que sería DPS y support Cosa que lo hace uno de los personajes que sería un poquito más complicado de aprender a jugar en el juego Y la verdad es que una de las cosas más pero que más importante que tiene estela Es que pues puede curar, hay diferentes tiernas, la mayoría de sus habilidades curan Y pues eso es lo que hace uno de los personajes más importantes en el juego Sobre todo para las raids, para el primal también es bastante importante Y pero el hecho de que estaba mencionando lo de la rapidez Es algo que te garantiza que siempre vas a estar pegando bastante y bastante rápido De hecho hay varios videos por YouTube y todo De que personas que han llegado a lo que es el 150% de velocidad con estela Y pues también la compañera que nos proporcionó el video que fue Ali También voy a dejar su canal en la descripción y en los comentarios para que puedan entrar También ella tiene un video con estela, creo que es de un 147% Ahí pueden ver la diferencia de velocidad en lo que sería un estela normal Con un 100% a un 110% y con un 147% a un 150% de velocidad Así que bueno gente, espero que les haya gustado Nos vemos en una próxima ocasión Ya habrán otros videos, encuestas Para determinar diferentes otras cosas Este, en lo que sería como cual tu raid favorita Entre otras cosas, pero ya eso sería mucho más adelante Este, porque recuerden que hay otros proyectos que tengan en mente para hacer dentro de este juego Así que yo soy Daku, muchas gracias por ver el video Nos vemos en una próxima ocasión Hasta la próxima y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!